Día de la Independencia, mañana, un 9 de julio de 1816. Hablamos de independencia y cuando hablamos de independencia tenemos que hablar de independencia económica, de independencia satelital en el día de hoy, de independencia digital, de independencia en todos los aspectos, al igual que soberanía en todos los campos. La soberanía no es solamente territorial, la soberanía alimentaria, fundamentalmente en tiempos como hoy de pandemia. Pero mañana seguramente las maestras, en forma virtual, en algunos lados, en otros lados presencial, estarán hablándole a los chicos del Día de la Independencia, como dicen los manuales y los libros que fueron escritos por algunos y algunas editoriales. Yo quiero que reflexionemos un poco sobre este Día de la Independencia. Porque la historia no es solamente así como te la contaron o como cuentan algunos libros. La historia nuestra de la independencia. Dicen que para, siempre se dice así, que para que no se repita los mismos hechos en el futuro hay que conocer la historia. El que no conoce la historia vuelve a cometer los mismos errores, te dicen. Para hacer más gráficos, ¿qué quiere decir esto? Esto es como que yo voy al médico, me presento en el médico, ahora que estamos en onda pandemia, me voy al médico, y el médico me pregunta, ¿de qué falleció su papá? ¿Usted sabe de qué murió su papá? Eso es parte de mi historia. Y yo sí sé, le digo, sí, yo sé, conozco la historia de mi papá. Mi papá murió de un infarto. Ah, ¿y conoce la historia de su abuelo o cómo falleció? Y pienso y digo, sí, falleció también de un infarto. Bueno, usted, mi amigo, como conoce la historia de su abuelo, que murió de un infarto, de su papá, que murió de un infarto, usted puede cambiar el futuro. Los pueblos que conocen su historia, la verdadera historia, pueden cambiar el futuro. Igual que los seres humanos, cada uno individualmente, así colectivamente. ¿Cómo es el tema? Y si yo sé que mi abuelo morfaba como loco, y hacía una vida sedentaria, mi abuelo era de mucho leer, y estaba leyendo todos los días sus libros, su biblioteca, aparte de la biblioteca que tengo, desde mi abuelo, y comía como loco, murió de un infarto, muy joven. Mi viejo, algo similar a mi abuelo, abogado él, también, vida sedentaria, se dedicaba a la lectura, a sus estudios, a sus cosas, no. Comía como loco, murió de un infarto. Si yo no quiero morir como mi abuelo, y como mi padre, y tener los mismos problemas cardíacos, hoy estoy a tiempo, conociendo la historia, de hacer cosas diferentes de las que hicieron ellos. Tener una dieta de comida diferente, andar en bicicleta, hacer otro tipo, otro estilo de vida. Los pueblos lo mismo. Los pueblos que conocen realmente, como fue su historia, pueden transformar el futuro. De igual forma que nosotros individualmente, así colectivamente. Porque uno se debe preguntar, ¿cómo era la Argentina de aquella independencia en la casita de Tucumán que te dicen las maestras? ¿Ahí se independizó Argentina? No. No éramos Argentina. Empecemos por ahí. Y no era solamente la independencia de lo que conocemos como Argentina. Ahí se independizó, se declaró la independencia de Bolivia, de Perú, Paraguay, provincias argentinas. Corrientes ya era independiente, era parte, Corrientes te va a ayudar. Era otra cosa. ¿Sabías, por ejemplo, que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, por aquellos años, acá estábamos bajo mandato español, recordemos que éramos colonia española, en Córdoba había aduana. ¿Cómo va a haber aduana en Córdoba si no es limítrofe con ningún otro país? Y es seco. No hay ningún mar. Había aduana. ¿Por qué había aduana en Córdoba? Porque en aquella época de la declaración de la independencia, la Argentina productiva, lo que conocemos como Argentina, toda la América productiva, pasaba por un corredor productivo de trabajo, de producción, de pleno empleo en aquella época, de pleno empleo en aquella época, que era Córdoba-Santiago del Estero, que era la ciudad más importante de toda, era Santiago del Estero, madre de todas las ciudades, y en aquella época, con carretas, se llevaba todo lo que se producía en el interior patrio hasta Colombia, se llegaba. Y de Colombia se volvían esas carretas, esos burros, trayendo lo que se hacía en la zona de Colombia, de Bolivia, para acá era un comercio permanente. Y había que pagar impuestos, como en todas partes. Entonces en Córdoba había una aduana. Pero ¿qué pasaba en toda esa Argentina productiva, floreciente, en el interior, que era la riqueza, estaba acá en este corredor, hoy, fíjense, ni piensen en Santiago del Estero, hoy, en este norte argentino, hoy, a comparación de lo que eran los tiempos de la independencia. ¿Qué pasaba allá en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Era un pueblucho a la orilla del puerto, de un puerto en el río de la Plata. Pero estaba alejado de lo que se movía comercialmente dentro de estas tierras americanas, que estaba Córdoba, Santiago del Estero, hasta el norte argentino. Todo eso pasaba por ahí, pero no por Buenos Aires. Buenos Aires, lo que nosotros hoy conocemos como Cava, era un simple pueblo con un puerto de contrabandistas. Y esos contrabandistas, ¿con quién contrabandeaban? Con los buques ingleses que empezaron a llegar en esa época a estas tierras. Tierras dominadas por el Imperio Español, no por los ingleses. Pero los ingleses empezaron a comprar y a vender y a traficar en el puerto de Buenos Aires, quienes empezaron a generar una ideología planteando el libre comercio. ¿Te suena? El libre comercio contra el proteccionismo. El proteccionismo era lo que se protegía a la industria de esa época, a la industria nacional, al desarrollo nacional, al trabajo argentino en esa época, si queremos decir así, las leyes de protección, por eso la aduana seca en Córdoba. Y los porteños planteando como ideología el libre comercio contra el proteccionismo. ¿Por qué el libre comercio? Porque era una forma de legalizar el contrabando. En Buenos Aires siempre, la Cava fue la cabecera contrabandista del país y siempre dándole la espalda al país real, al país productivo. La Cava no produce nada. Ahí están hoy las oficinas de contrabandistas como Mauricio Macri. Mauricio Macri es un contrabandista, está denunciado por contrabando, entre otras tantas cosas como el correo que saltó esta semana. Ahora, vienen algunos de Buenos Aires a decirnos a nosotros que nosotros vivimos de Cava. Cava nunca produjo nada. Cava nunca produjo nada. Y Cava atentó después, se fue fortaleciendo con los ingleses para atentar contra ese desarrollo del interior del país. por eso fue contra las montoneras criollas. ¿Quiénes eran los montoneros criollos? ¿Quiénes eran Facundo Quiroga? ¿Quiénes eran el Chacho Peñalosa? Eran tipos que defendían los polos productivos de esa época, su comercio, el trabajo de la gente de sus provincias, del interior, que le ponían el pecho a esa Argentina que podría haber sido muy diferente si los muchachos con los ingleses no nos hubiesen dado la espalda como se la dieron al propio San Martín. Al propio San Martín le dieron la espalda. Y ellos generaron las fronteras que hoy conocemos como un país que se llama Paraguay, nuestro hermano Paraguay, la frontera la fijaron los ingleses, partieron Uruguay, era otra provincia nuestra, la frontera la pusieron los ingleses, los ingleses con los porteños siempre estuvieron en contra nuestro. Entonces, tenemos que conocer bien la historia, no guiarnos por la historia que nos cuentan esos porteños o esos libre comerciantes, libre cambistas porteños, esa ideología de Mitre con todos sus libros que seguramente mañana las señoritas, las señas le estarán contando esa historia a los chicos. Pero indaguen, investiguen cómo era nuestra nación, nuestra patria en el día de la independencia, por dónde pasaba el trabajo, el desarrollo y el progreso en esa época y quiénes complotaron contra ese desarrollo y progreso. Y van a ver, oh casualidad, que son los mismos que hoy complotan para que provincias como las nuestras se puedan desarrollar. independencia, para que haya independencia real tiene que haber memoria, tenemos que saber la historia real. Hacemos una pausa y entramos de lleno a hablar de soberanía nacional. Gracias. Gracias. Gracias.